El primer tramo de la Biblioteca Nacional Quedó inaugurado el primer tramo de la Biblioteca Nacional con el funcionamiento en la misma del Colegio Nacional de Bibliotecarios así como también de una sala de computación. Estuvieron presentes todas las autoridades nacionales, el Presidente de la Nación con su gabinete de ministros completo. Durante más de 30 años, esta biblioteca y su construcción fue una especie de símbolo de la frustración y el fracaso. Empezamos a superarlo, el Presidente Menem cumple con su compromiso que asumió al comienzo del gobierno de terminar la Biblioteca Nacional. 30 años estuvieron esperando los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires para que se comenzara a concretar esto que comenzó hoy con el primer tramo de la Biblioteca Nacional. Habrá que esperar hasta el año 92 para que finalicen casi íntegramente las obras y el funcionamiento de esto que, como dijo el Ministro de Educación, no será sólo un depósito de libros, sino tendrá una vida activa de estudio y de investigación. La inauguración definitiva de todo el edificio es para marzo del año que viene. Ocho meses a partir de este día vamos a estar todos, Dios mediante, aquí nuevamente inaugurando en forma definitiva esta larga y demorada obra. Gracias por ver el video.